Está con la Ministra de Educación de Cava, Mercedes Miguel, porque hoy ya dimos la noticia al principio del programa que estaban suspendidos el uso de celulares y para los padres me parece que es una buena idea y una tranquilidad y para los chicos debe ser un revuelo. Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Estamos en Nueva Pompeya, en la escuela número 21 del Distrito Escolar 5 y como vos decías, una medida que anuncia la ciudad a partir de una resolución que se publica obviamente en el boletín oficial de la ciudad, la idea es ir implementándolo de acuerdo a los protocolos que se vayan dando en las distintas escuelas de la ciudad de Buenos Aires, pero claro, vamos a ir a la primera pregunta que tiene que ver con lo que vos decís y que se ha encargado de aclarar la ciudad de Buenos Aires. No se trata de una suspensión del uso de celulares, sino de una regulación, de ir avanzando en ese sentido. La Ministra de Educación, Mercedes Miguel, está a mi lado. Ministra, ¿cuál es la idea y sobre todas las cosas cuál es el diagnóstico que los lleva a ustedes a tomar esta decisión en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, muchas gracias. Un saludo para toda la audiencia. Nosotros tomamos esta decisión con mucha evidencia sobre la mesa, evidencia internacional, países que ya avanzaron en este sentido, estados de otros países que avanzaron en este sentido, porque lo que estamos manejando hasta ahora, y empiezo por un dato que fue para nosotros muy revelador. Argentina es el país número uno, según la OSD, evaluaciones PISA, que los estudiantes declaran que el celular los interrumpe y hace que su aprendizaje en matemáticas se vea afectado. Nuestros estudiantes de la República Argentina nos posicionan como país en el país número uno en el mundo en distraerse por el uso del celular en el horario de matemática. Otros dos datos que fuimos recolectando, además de las mesas de especialistas, las reuniones con información que nos acercaron pediatras, nutricionistas, psicólogos, expertos en neurociencia, de cómo el exceso en tiempo en pantalla afecta, genera ansiedad, disminuye el sueño en los chicos, incrementa la violencia entre pares, ciberbullying, todo en las redes, todo oculto, los chicos sufren en silencio. La distracción que esto genera al horario de aprender en clase, tanto en lectoescritura, en la alfabetización, en la oralidad, los chicos están ingresando al nivel inicial con una falta de oralidad muy grave, así como en el impacto negativo al momento de aprender. Además de toda esta evidencia, nosotros realizamos dos encuestas muy grandes, una de 2.900 docentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde 8 de cada 10 manifestaba que el celular era una distracción en el aula. Y luego a más de 1.600 familias, donde 7 de cada 10 demostró mucha preocupación por el exceso de uso de celular en sus hijos. Digo, te está escuchando la Ministra Mercedes Miguel, le acerco el teléfono para que puedas preguntar. Perfecto. Buenos días, Ministra, ¿cómo le va? Además de todo, me parece que también está sumado el tema de los juegos en línea y esa situación que los chicos estaban como muy, según tengo entendido, muy preocupados y atentos a otra cosa, a los juegos, básicamente, con lo que eso conlleva, no prestar atención con todo lo que dijo y la plata que gastaban y no tenían ningún control los padres sobre eso. Pero yo escuché hace unos meses, ya que otros colegios ya habían empezado a implementar esta medida, y que al principio los chicos son medio reticentes a esto, como nos puede pasar a cualquiera, pero después, hasta entre comillas y no tan entre comillas, terminan agradeciéndolo, descubriendo otro tipo de juego, otro tipo de sociabilización, de prestar más atención. ¿Ustedes tienen noción de eso? Sí, totalmente, Diego. Es exactamente como lo manifestás. De hecho, estuvimos reunidos con estudiantes que nos decían, les vamos a agradecer mucho que nos ayuden a dejar el celular, porque nosotros solos no podemos, y lo cierto es que parte de lo que más sufren, y no solamente porque nos lo dijeron un grupo de estudiantes, sino porque hay mucha evidencia en este sentido, es que lo que está pasando con el exceso de tiempo en pantalla es que los celulares están hackeando la atención de nuestros chicos, y nosotros necesitamos que ellos, en el horario de clase, en el momento de aprender, no tengan la distracción del celular constante y permanente, que los lleva a lugares que no son buenos para ellos, no benefician nada el bienestar. Además, hay mucha evidencia también, se habla de la niñez perdida, de la falta de juego, de la falta de sociabilización, de la falta de recreación, de la afección o del enamoramiento por el deporte y la actividad física, así que la verdad es que nos sobra evidencia para poder tomar esta decisión, para nosotros es un día muy importante, estamos muy contentos por esto, porque además hemos recibido al interior del sistema educativo un enorme apoyo para caminar en este sentido. Sí, supongo que, bueno, estamos hablando de una adicción, más o menos, en mayor o menor medida, uno es adicto al teléfono y a las pantallas, y los niños y las niñas no están exentos de eso. ¿Va a haber como un acompañamiento eso? Porque me imagino que a lo mejor al principio, como toda adicción, digamos, está la falta y eso se genera en distintas situaciones. Uno, cuando se olvida el teléfono en la casa, siente que le falta algo, ¿no? Y está como todo el día nervioso y mal. Supongo que a los chicos los primeros días les puede suceder algo similar. Me imagino que puede estar acompañado por una contención, ¿no?, de los preceptores, maestros o docentes. Totalmente. Mira, hay una medición de la OSD, de los quienes hacen las evaluaciones de PISA, donde el 45% de los estudiantes de todo el mundo declaran que no tener el celular cerca, a mano, le genera ansiedad y les impide concentrarse en lo que están haciendo. Así que, como bien decís, claramente somos muy conscientes de que esto, si bien la resolución es a partir de hoy, a partir de hoy se empiezan a escribir los protocolos en cada una de las escuelas para regular cómo va a ser ese retiro del celular en inicial y en primaria. No queremos naturalizar el uso del celular en chicos de nivel inicial y de primaria, pero en inicial y en primaria, sin celular en el aula, en secundaria, mediado por los docentes. Son jóvenes que muchos de ellos se trasladan por la Ciudad de Buenos Aires, que pagan con su billetera digital o la SUBE o lo que fuera, pero en el aula vamos a trabajar para que esto esté regulado, lo puedan dejar fuera del aula. Ya hay escuelas que lo están haciendo, como bien decías, y esto sí genera casi como un síndrome de abstinencia. Los chicos están... Una directora de escuela nos decía que el celular es la extensión de la mano de sus estudiantes. Entonces, vamos hacia un proceso de cambio cultural, pero los chicos al final del día, en breve tiempo, reconocen que esto es positivo. Vos pensá que hay estadística que ya nos indica que los chicos que usan el celular más de 5 horas por día tienen resultados en matemática 49 puntos porcentuales por debajo de sus compañeros. Y le hago una pregunta, pero, Ministra, ¿por qué se focaliza tanto en matemática y no en otras materias? Bueno, ahí matemática tiene una presencia muy importante en las aulas y es una de las asignaturas que mayor atención requiere de los chicos por cómo se aprende, por lo que se espera de ellos, por cómo es el proceso de enseñanza y aprendizaje. También nos invita a nosotros a repensar, que lo estamos haciendo en la Ciudad de Buenos Aires, qué es la práctica docente, qué pasa en las aulas, porque cuando se saque el celular, aquellas escuelas, pero de todas maneras ya hay evidencia de que en aquellos países, porque hay países en Europa que por ley han quitado el celular del aula y ya tienen datos estadísticos de cuánto mejora el bienestar, el sueño, el movimiento en los chicos, el juego y el rendimiento académico. Así que no tenemos absolutamente ninguna duda de que estamos yendo en el buen camino. Desde luego que esto es entre todos. La supervisión escolar va a estar cerca de las escuelas para acompañar a los directores a realizar este protocolo. Los directores cerca de los docentes para que ellos puedan trabajar en el aula. Y las familias, por supuesto, desde nuestra dirección de familias, ya está en nuestra página del Ministerio habilitada la guía para padres, donde damos recomendaciones a las familias. Esto es entre todos. Así que estamos muy contentos de poder dar este primer paso en el día de hoy. Mercedes Miguel es la Ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Horacio Marmurek la saluda. Es muy interesante todo esto, pero me detengo en la guía para padres, la que acaba de mencionar usted, que es la que va a dar consejos y me imagino dará material para discutir en la casa cuando alguno de los chicos llega diciendo, mira lo que no puedo hacer más, esto es parte de lo que no me gusta de la escuela, ¿no? Sí. Bueno, a mí me toca, como la guía la desarrollamos principalmente porque las familias nos están pidiendo cómo hago para enfrentar esto. Todos sabemos que estamos enfrentándonos contra, es una competencia muy desleal la que tienen los docentes y la que tenemos nosotros como padres, con nuestros hijos, adolescentes o niños, que se están volviendo adictos a la recreación, al juego y a cada minuto de ocio que tienen apelan al celular para tener su cerebro totalmente cooptado por las redes. Entonces ahí es donde nosotros desde la guía para padres tratamos de dar algunos recursos para poder trabajar esto. Ministra, ahí aparece lo de me aburro y se aburren utilizando la pantalla, pero no saben qué hacer si no tienen una pantalla. Entonces es muy interesante también esto, que sea para nivel inicial, porque hasta todas las recomendaciones, inclusive de los desarrolladores, siempre es ninguna pantalla para un chico menor de 12 años, pero no está sucediendo hoy, ¿no? Exactamente. Ahí hay opiniones diversas. Nosotros también estamos publicando un documento de más de 12 páginas con información y estadística que son resultado de investigaciones que ya se están realizando en otros países del mundo y hay voces que dicen cero pantalla a menores de 12 años. La Asociación de Pediatría de la Argentina tiene otras recomendaciones, donde, por ejemplo, a partir de los 5 años, media hora por día, mediado por un adulto, todo ese tipo de variedad de regulación a nivel casa están compartidas. Para nosotros es muy importante, como dijo nuestro jefe de gobierno, Jorge Macri, hoy, que este tema, a partir de hoy, con la gran difusión que está teniendo en medios, así que les agradezco esta entrevista, es que a partir de ahora nosotros, en la familia, en las escuelas, entre los chicos, empecemos a poder hablar de este tema. Desde luego que los estudiantes, los adolescentes no van a estar felices con esta medida el primer día, pero nos van a terminar agradeciendo, como nos contaron unos estudiantes con los que estuvimos reunidos, que nos pedían, por favor, que los ayuden a soltar el celular. Sí, yo entiendo que sí, las referencias de otros colegios que han sucedido, los chicos están más contentos, encuentran otros juegos, encuentran otro tipo de charla, de comunicación, y la verdad que está buenísimo y creo que va a ser para bien, acompañándolo, por supuesto, a la familia y los docentes, ¿no es cierto? También la pregunta, ¿no?, de los chicos a los de nuestra generación, me imagino que muchos en la audiencia compartimos la pregunta de cómo hacías sin celular. Claro. No pueden entender a qué jugábamos. Y salías corriendo, ibas al elástico, en alguna época al elástico, los chicos con la pelota en la mano, las chicas o los chicos, viste, se armaban grupitos ahí hablando en los costaditos y charlabas, te mirabas a los ojos y hablabas. Exactamente. Hay que volver a eso, hace bien, hay estadística que mide el abrazo, la sonrisa, el afecto. Por eso nosotros también trabajamos desde el Ministerio de Educación. Empecé este año en mi mandato una nueva dirección en el Ministerio, que es la Dirección de Bienestar Socioemocional. Para nosotros, toda la estructura emocional de los niños y los adolescentes es fundamental y de las líneas para poder lograr aprendizaje. Así que el exceso de uso de pantalla atenta contra el bienestar de los niños. Es así de simple. Sí, tal cual. Contra el juego, contra la sociabilización, contra el crear, el fantasear. Y lo que pasa es que lo tremendo hoy en día es esta situación, de pensar que nos estamos perdiendo de algo por no tener el celular en la mano. Y hubo una época que cuando éramos jóvenes nosotros pensábamos que nos perdíamos de algo y eso era lo simpático y lo interesante. De qué me perdí, charlar, ir a encontrarte con el compañero o la compañera para ver lo que había sucedido. Y eso quizás está bueno, volver a eso. Muchísimas gracias. Estamos hablando con la Ministra de Educación de Cava Mercedes Miguel. Gracias por la entrevista. Que tengan todos un buen día. Un beso grande, que tengas buen día. Agradecemos aquí a la Ministra Mercedes Miguel que se quedó con nosotros conversando. Lo cierto y lo que comentaba el propio Jorge Macri, Diego aquí, es que tienen corroborado algunas escuelas en donde los chicos en los recreos ni siquiera se hablan. Claro. O sea, directamente están compenetrados en el teléfono, sumado a lo que están generando también los sitios de apuesta. Pero pasa, claro, además de los sitios de apuesta, pero pasan las casas, yo me imagino que debe replicarse en las aulas, que está uno en un cuarto, otro en otro, y ya ni siquiera pegás el grito. Te mandás mensaje por WhatsApp, entende de un cuarto a otro. Y un dato más que de repente uno no tiene en cuenta. Hay chicos que directamente dejan de comer, dejan la comida del almuerzo, nos lo decía aquí la propia Ministra antes de conversar con ella, porque quieren seguir con el teléfono y no le prestan atención ni siquiera a lo que tienen sobre la comida. Claro, por eso te digo, esa sensación de que algo me estoy perdiendo, entonces no puedo, ¿viste? Y no hay nada tan tremendo para perderse que después no se pueda ver en otro momento. Bueno, Hernán, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo para ustedes. Un abrazo grande, bueno. Che, Mirta. Sí, querido. ¿Sabés que yo, viste que estoy muy friolento y hay unos días de frío todavía? Demasiado. Y hoy también, hoy también.